Celia Josefa Alcazar López es mi nombre, yo soy patera. El doctor manda allá a mi casa que yo lo cheque como viene el bebé. Y a veces ellos no pueden tener sus criaturas y a veces lo llegan a abortar. Y a ella le doy una hierbita para que ella contenga esa criatura.